Bueno, y acá estamos por el living, Nasa. Así es, seguimos con Caja Rodante y estamos con nuestros amigos de Arbolito, con el señor Ezequiel, con Pedro y con Agustín. Fuerte el aplauso. Tres de los cinco integrantes de la banda. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, tenemos algunas preguntas para hacerles, para empezar, que mandaron amigos a través de nuestra red social. ¿No es cierto? ¿Empezamos? ¿Querés tener alguna para hacer? En un rato igual van a estar también tocando, obviamente, para eso vieron. Y también los temas que van a tocar son los temas que vos, si querés, podés pedir. Ya tenemos algunos ahí seleccionados que los chicos estuvieron pidiendo a través de nuestra red social. Mirá, por ejemplo... A ver, parece que vamos a tomarle la elección. Chicos, bueno, silencio, por favor, nos vemos en marzo. ¿Por qué le pusieron de nombre Arbolito? Y dos, ¿qué quiere? Bueno, quiere que toquen candombe de mucho palo. Pero bueno, ¿por qué le pusieron Arbolito? A ver, ¿ese quién? Bueno, para acá. Sí. Arbolito, fue un indio ranquel, que fue una investigación de Osvaldo Valle, que es un investigador muy querido por nosotros y por mucha gente, que cuando fue previo a la campaña del desierto, cuando Buenos Aires empezó a expandir sus tierras, empezaron a liquidar a todos los habitantes que había, las grandes matanzas de indios hacia el sur. Arbolito era un ranquel que un día esperó a un militar que había sido contratado de Europa para hacer estas empresas tan importantes. Y este indio ranquel, un día lo esperó solo y devolvió el caballo y se la dio a este coronel Rauch, que era un coronel que venía debollando ranqueles a lo loco. Y le decían Arbolito porque era flaco, tenía pelo largo y siempre son los indios que estaban viendo a ver si venían o no venían las tropas. ¿Nos podrían contar y contarle a los chicos qué tipo de música hacen? Bueno, lo que hacemos nosotros es un poco una mezcla. Estamos escuchando. Sí, es una mezcla entre folclore, rock, reggae, música latinoamericana. Me gustan mucho los sonidos de los instrumentos, como ven, andamos con los instrumentos así. Hay que pedirle, hay que pedirle si nos dejan tocar los instrumentos. Después hacemos unas improvisaciones. Pero pedimos permiso a los músicos. No se arreglamos. No, ya no sé si no los animamos. ¿En qué se inspiran ustedes cuando escriben sus canciones? Chano. Y bueno, un poco la manera en que sentimos lo que vemos. Vivimos en una tierra donde pasan muchas cosas lindas y feas. Y hay mucha gente a veces que la pasa mal. Hay mucha gente que labura y lucha para cambiar y estar mejor. Eso son más que nada por ahí lo que más nos inspira. Ver la gente que con alegría quiere estar mejor, pelea por estar mejor. Y no por sí mismo, sino que su barrio. En función de la comunidad, del grupo. ¿Hace cuánto que están juntos como grupo, como banda, Arbolito? Trece años. ¡Guau! ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan? Acá estamos viendo un poco pero... Tenemos charango. Sí, cusquena. Hay cajón peruano, bombo leguero. Bueno, guitarra, bajo, guitarra eléctrica. Es como una banda de rock. Batería, guitarra eléctrica, bajo. Y después todos los instrumentos autóctonos. Y de acá hay otros lados. También hay violín, flota, traversa. Caginete. O sea, estos instrumentos son cosas bien autóctonos de acá, del norte argentino, de Bolivia. Y hasta esa zona. Pero el charango ya viene mezclado con cosas españolas. La guitarra también. Y la flota, traversa, violín. Eso es el acordeón. Ah, ¿qué hay estamos escuchando? Un montón de instrumentos. Somos muy inquietos y tocamos. Eso es bueno. Eso es bueno. Está bueno ser inquieto, ¿no? Porque uno experimenta, descubre. A ver, vamos a ver cómo suena algún instrumento. No sé si por nosotros, porque mejor los músicos. Sí, sí, no. A ver, vamos a aprender. Sí, sí. A ver. Mira. Pero podrían enseñarnos. Y sale un dedo ahí y ahí ya tenés un acorde. Ahí tenés un acordeón. Ahí tenés un acordeón. Para rasgar. Si tú no podés rasgar todo y suena. Me encanta. A ver, alguien que sepa. Vamos, Laza. No, la verdad no sé tocar, pero me siento que estoy faltando el respeto al instrumento. ¿Ves qué lindo? No. Ah, tocás la guitarra, ¿no? Sí, perdón. Algo, algo. Alguna vez toqué la guitarra. A ver, ¿podemos escuchar un poquito el sonido? Vale. Buenísimo, buenísimo. Qué ganas de escuchar más, ¿eh? Sí. En un rato. ¿Van a estar en el Luna Park? ¿O ya estuvieron? ¿Van a estar el 13? ¿Van a estar? El 13 ahora de junio, a las 7 y media de la tarde, vamos a estar en el Luna Park. Quiero decir algo que no sé si lo van a decir, pero es muy importante. Que para los menores de 10 años, la entrada de ellos es gratuita, ¿no? Sí, sí. De Arbolito. Así que está muy bueno destacarlo. El 13 de junio, ahí en el Luna Park. Que vengan los niños. En un ratito, en un ratito, te quedaste con ganas de escucharlos. Qué lindos instrumentos, ¿no? Van a estar tocando un tema que seguramente vos has pedido, lo has votado, como se dice, bueno, lo has elegido. Así que, Arbolito, en un rato. Se quedan, chicos, ¿eh? Por favor, no se vayan.